¿Qué tal amigos clientes de Vierte? ¿Cómo están? Nos saluda Alex y queremos invitarlos a que nos sigan en nuestras redes sociales. Síganos en Instagram, nos ponen corazón por favor en las publicaciones, síganos en Facebook para que nos pongan un like o un corazón para lo que ustedes gusten. Asimismo en YouTube ponganle like, manita arriba por favor a nuestros videos, denle al botón suscribir para seguirnos y también a la campanita para que les notifique cada vez que subamos un video nuevo. Gracias.